Vamos con esta bonita carana con mucho gusto para todos ustedes al ritmo de 6x8 es lo que lleva por nombre Mirza Arely, dice así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mirza Arely, necesita mi sueño, mi mirada angelica, con tus ojos como dos luces, belleza eres asensual Guásate amor, las carañas, linda flor, eres hermosa, eres nacer con dulzura, la belleza del maya Por tu terno y tu cultura, eres la reina de mi chucatán Eso es, y así lo vale bonito, eso es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mirza Arely, necesita mi sueño, mi mirada angelica, con tus ojos como dos luces, tu belleza eres asensual Guayate amor, las carañas, linda flor, eres hermosa, eres hermosa, hermosa, eres darte con dulzura, la belleza del maya Con tu perno y tu pulconga Y ahora la rona y tu gata ¡Esa! ¡Y lo vayamos juntos! 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 ¡Y lo vayamos juntos!